Objetivo Sigma 100-400 Bueno, la distancia 100-400 en Sigma no que sea nueva, sino que sí lo que es nuevo es un DGDN con lo cual estamos hablando de una óptica específicamente diseñada para dos monturas que es para la propia montura Sony E en la cual he podido hacer la prueba de este 100-400 y también para la montura L que es la montura en la cual entre otros fabricantes también Sigma es miembro junto con Leica y Panasonic con lo cual estamos hablando de un objetivo totalmente nuevo no tiene nada que ver con el 100-400 que había con montura para Canon, Nikon y montura Sigma también y que en algunos casos incluso con el MC11 se podía meter también en alguna Sony E pero en este caso estamos hablando de un objetivo nativo directo para montura E con lo cual es un objetivo, insisto, totalmente nuevo y que es un objetivo que realmente me ha sorprendido es un objetivo que está dando o que ha dado una calidad lo que me ha sorprendido porque sobre todo tenemos en cuenta lo que siempre tenemos que tener en cuenta que es la relación calidad-precio la verdad es que estamos hablando de una óptica que está por debajo de 2.000 euros 949 euros si no mal recuerdo la oferta que tenemos actualmente en fotografiarte pues hace que sea un objetivo muy interesante para todos los usuarios de estas dos monturas, de estas dos bayonetas lo del EGDN ya en su día lo expliqué porque es un poco lioso no solo la nomenclatura de Sigma lo es sino la de todos los fabricantes por aquí enlazaré el vídeo para que podáis ver aquel análisis que hacíamos cuando hablaba del 14-24 que fue uno de los primeros en aparecer junto con el 45mm aquello se unió pues el 35-1.2 un objetivo angular superluminoso así como el 24-70-2.8 que está teniendo un éxito atronador pues en las dos monturas, tanto para las monturas L insisto de marcas o de cámaras como la propia Sigma FP o cualquiera de las Panasonic de la serie S o incluso alguna Leica SL que bueno son totalmente válidas y por supuesto ese 24-70 de EGDN para montura L que puede ser y es de hecho el zoom habitual de muchísimos fotógrafos que optan con Sony como su cuerpo y que este objetivo de Sigma 24-70 pues por tanto es el objetivo estándar zoom luminoso que tienen para esas cámaras full frame con lo cual este 100-400 viene a ser el quinto por tanto de GDN óptica específica insisto como hemos hablado para estas monturas y que luego bueno pues hace que sea un objetivo superinteresante lo hemos podido probar un poco sobre la marcha pudiendo hacer unas fotos pues para lo que está destinado fotografía en exteriores, fotografía deportiva fotografía de cosas en movimiento pues fotografía en la cual nos tengamos que acercar a la imagen por supuesto fotografía de naturaleza a los que les guste la fotografía de pájaros, de aves pues de luego es un objetivo que realmente es donde mejor se va a desenvolver y hace que realmente pues sea muy interesante interesante lo primero que ponía decía insisto es el precio, el bajar de ese precio psicológico de los mil euros creo que hace que sea pues para muchos un objetivo muy asequible que de alguna manera se pueda convertir en un fiel compañero como teleobjetivo largo y con unas características interesantes en cuanto a calidad que enseguida os lo voy a decir y voy a poner por aquí incluso alguna imagen para lo que podáis digamos valorarlo por vosotros mismos realmente otra de las cosas que veo que más llama la atención es lo liviano que es un objetivo que pesa algo más de un kilo, mil cien gramos si no mal recuerdo, un kilo cien gramos o sea, mil cien gramos si lo he dicho bien uno coma un kilo y que de alguna manera hace que cuando lo estás manejando luego a través con él pues hace que sea pues muy fácil el poder fotografiar con este tipo de lente y que bueno pues para hacer los típicos enfoques de seguimiento que con Sony como la A9 que he podido probar este objetivo pues hace que realmente pues sea una gozada el poder mantener una distancia focal tan larga como un 400 y de alguna manera tener pues una ligereza en lo que es el conjunto cámara objetivo pues realmente buena incluso aunque lo pongamos el parasol que aquí no lo teníamos puesto para eso no es que sea lo que más pesa pero en cualquier caso queda como un conjunto muy equilibrado curiosamente no viene con la típica digamos abrazadera para poderlo poner un monopié o un trípode sí que es cierto que el objetivo pues os lo voy a enseñar ya de antemano voy a tapar la cámara que alguno de vosotros cuando me vais a hacer estas cosas me regañáis viene este embellecedor de goma que se quita de hecho se puede quitar como lo podéis ver aquí y aquí se pondría esta abrazadera que es un accesorio el TS-111 ellos lo llaman zócalo es un zócalo para poder ponerlo pues en una zapata de cualquier tipo de trípode monopié y es un accesorio que se podría compartir bueno por aquí pasa una jauría pero de niños que están gritando en el set veraniego este que tenemos pero bueno en cualquier caso dejémoslo estar y dejémoslo que griten y que disfruten ¿qué os puedo contar más? bueno es uno de la serie contemporánea ya sabéis que Sigma divide un poco sus objetivos en los últimos tiempos entre la serie ART que es la serie esta de objetivos fijos más luminosos donde bueno están los clásicos 35 1.8 ya hablaba del 35 1.2 ahora en el mito específico de GDN también de la serie ART y algún otro por ahí que bueno pues ya son míticos como el 50 1.4 también incluso los 85 y algún otro que realmente son objetivos de lo más interesante luego está la serie Sport teles largos también luminosos objetivos habitualmente de un nivel profesional y esta serie contemporánea que es la más humanizada en cuanto a precio y que la haces un objetivo pues más popular entre todos los fotógrafos y hace que también sea pues un objetivo con ciertas garantías y desde luego las tiene de calidad insisto que a mí lo que más me ha sorprendido es la ligereza un objetivo que insisto es ligero, liviano es fácil por lo tanto de utilizar y que de luego creo que es una cosa pues muy 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 a tener en cuenta pero de todo esto no serviría nada si realmente no tuviéramos una calidad buena del objetivo para ello pues Sigma lo que ha detectado o lo que ha detectado más que ha detectado ha decidido componer hasta en 22 digamos elementos lo que hay aquí una serie de lentes lentes que nos encontramos las clásicas de baja dispersión típicas en todos los teleobjetivos como pueda ser la de tipo SLD que en este caso hay una hay hasta 4 SLD y bueno pues esto siempre pues para conseguir esa riqueza cromática que si he podido ver en las fotografías que he realizado y que realmente pues también noto esa nitidez y esa digamos buena cera en cuanto al contraste y bueno pues que el resultado final de la foto realmente que hemos podido hacer y que hemos podido comprobar con el 100-400 ha sido realmente bueno fijaros que es prueba de este digamos ligereza que os hablaba que la boca de lo que es el objetivo es pequeñita realmente son 67 milímetros que sería el diámetro de filtros igual que el de la tapa y hace que sea todo pues insisto como muy ligero, muy liviano y muy compactito que para mi sigue siendo un poco el más veis que lo que hemos puesto lo más destacable quiero decir lo hemos puesto una full frame pero también lo podríamos poner una APS-C en una APS-C pues tipo Sony A6000 cualquiera de la gama 6600-6400 se convertiría en un 150-600 con lo cual es un objetivo que para aquellas cámaras que realmente sean del formato APS-C también podría ser de lo más interesante construcción sólida porque el hecho de que sea liviano y que sea ligero no hace que el objetivo transmita debilidad al revés es un objetivo que yo veo que transmite bastante buena firmeza vuelvo a poner aquí la tapita que no me regañéis veo pues esta bayoneta montura totalmente metálica la típica gomita es un objetivo que está sellado y esto bueno pues yo me habéis visto aquí utilizar ambientes con arena con polvo con incluso playa o sea tema de playa y tema de arena y granos de arena en movimiento en el aire hace que todo este sellado pues sea fundamental en una lente de estas características y este Sigma 100-400 cumple perfectamente pues todo lo que es el tema de estar preparado para las salpicaduras de agua para este polvo que os digo que puede haber en suspensión y hace que realmente sean esto también muy interesante unos digamos aros gran aro de zoom que lo veis aquí en el cual podemos acercar a alejar la imagen y luego bueno por lo clásico de los botones casi que tienen todo este tipo de objetivos ¿no? el clásico interruptor de enfoque automático manual si elegimos enfoque manual este aro más cercano a la cámara es el que va a permitir hacer el foco manual tenemos el limitador de enfoque pues bueno lo típico ¿no? de todo el rango de enfoque de la distancia en el enfoque hasta el infinito pero lo podemos limitar hasta 6 metros tenemos la posición de bloquear el AF-LOOK para hacer un bloqueo de una distancia que hagamos seleccionado con el obturador y por supuesto los estalizadores de imagen que tenemos la posibilidad de anularlo o ponerlo hasta en dos variantes un estalizador de imagen interesante porque realmente puede llegar a compensar hasta 4 pasos y estamos hablando de una compensación para hacer fotografías a pulso con un objetivo de estas características muy importante y que hace que sea también muy interesante a la hora de fotografiar esto que estamos hablando ¿no? sin necesidad de llevar un trípode un monopié que es un elemento siempre interesante en este tipo de fotografías pero en cualquier caso con un estalizador de este tipo pues vamos a poder tener pues ese tipo de posibilidad de fotografiar o incluso filmar porque también estamos hablando siempre de foto pero podríamos grabar vídeo con este tipo de objetivos sin ningún tipo de problema y realmente no va no va a resultar pues cómodo y que no se me olvide este bloqueador de distancia focal que bueno esto es muy típico ¿no? de llevar la cámara colgada y para que no se me vaya cayendo por el efecto de la gravedad digamos la lente hacia abajo que llega a ser hasta molesto el tenerlo ahí digamos todo esto extendido pues hace que se pueda bloquear con este interruptor que es otra de las cosas que funciona que funciona y funciona bien cuanto a la F bueno pues si tenemos una cámara como la A9 que enfoca como un rayo y a la vez vamos a poner enfoque automático aquí efectivamente un objetivo como este que incorpora pues una posibilidad esperar que aquí ahora lo hemos puesto correctamente ahí está cogiendo foco decíamos la gran habilidad que tienen todos los sistemas Sony en cuanto al enfoque con un objetivo de estas características que bueno pues responde muy bien también en cuanto a que los motores que tiene de enfoque pues hacen que vaya muy ágil que sea eficaz que sea bueno pues con el seguimiento insisto estas fotos que he podido hacer pues hace que vaya pues con ese nervio que tiene el enfoque siempre esta Sony hace que todo salga pues realmente fácil de utilizar fácil de hacer el seguimiento fácil de transportar muy ágil y que el resultado final pues sea óptimo ¿no? y muchas veces lo que se espera un objetivo de estas características sin que realmente necesitemos tener algo muy pesado y algo muy costoso pues que el resultado sea bueno la luminosidad claro por 949 euros pues nos podemos esperar que no sea la mejor de todas o la más luminosa de todas un F5 6,3 yo diría que es correcto y bueno pues esto de la luminosidad hay que también lo corresponde hay que también entender que tenemos un diafragma de 9 palas circulares que esto bueno ayuda un poquito a que el busque sea un poquito mejor con respecto a otros objetivos y que bueno pues hace que aunque sea solo un F5 en la posición 100 milímetros pues esto es lo típico ¿no? cuando lo ponemos aquí y vamos subiendo de distancia focal empezamos en 100 milímetros de F5 y bueno pues aquí vamos subiendo cuando pasamos ya a 135 antes de llegar a 5,6 y va subiendo el diafragma pues a medida que vamos subiendo a 6,3 cuando estamos en 250 milímetros y de ahí ya pues se mantiene ese 6,3 con lo cual insisto que no es que sea el más luminoso pero sí que es cierto que esto ayuda mucho a que sea mucho más compacto y a la vez pues tenga un precio mucho más que razonable con lo cual yo creo que está razonablemente bien equilibrado en cuanto pues eso relación de peso calidad precio y prestaciones pero lo que está claro y es inevitable que los resultados que yo por lo menos he podido comprobar incluso que habéis podido ver vosotros en este vídeo con estas fotos que os he ido pasando pues son óptimos y que de luego creo que es un objetivo que se va a vender de hecho ya lo tenemos estamos vendiendo desde no hace mucho tiempo la tienda y esta review me hubiera gustado ha podido hacerla antes pero no le da la vida a uno a esto del canal y que bueno pues hay tantas novedades que muchas veces algunas siempre se queda un poquito ahí más tardía pero en cualquier caso sí que lo veía interesante y lo he podido disfrutar haciendo estas fotos fuera de lo que es el entorno habitual y de luego hace que que sea un objetivo que para mí os lo voy a recomendar encarecidamente para aquellos usuarios de la montura L o de la montura Sony E porque creo que es bueno, bonito y barato poco más Fotografía Nauta si os ha gustado el vídeo como siempre os pido el like que habitualmente hago estas redes sociales que aparecen por aquí abajo pues ya sabéis que son importantes para manteneros al día de todas las novedades que salen al mercado así como posibles ofertas y muchísimas actividades que hacemos desde Fotografía y Arte y bueno pues si no estáis suscritos al canal de YouTube aparece por aquí una flechecita con una campanita incluida para que os priváis y os lleguen las notificaciones para que cuando publiquemos un vídeo pues estéis ahí ya en vuestras casas cómodamente acoplados y podáis verlo con toda la tranquilidad del mundo y estar al tanto de todas las novedades de estos aparatejos fotográficos que van apareciendo por mis manos y por fotografiar así que lo dicho Fotografía Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos nos vemos y nos vemos